Nosotros tenemos un gran número de familias que habitan a más de 3.500 metros de altura en viviendas propias de adobe, de barro, pero con temperaturas que pueden llegar a menos 20 grados centígrados. Y en esas viviendas no hay calefacción. Hoy, estamos desarrollando un proyecto que lo llamamos Mi Abrigo, que tiene por objetivo trabajar, instalar en las viviendas tecnologías que permitan aumentar la temperatura en la vivienda, tanto en las habitaciones donde la gente duerme y en las cocinas, de manera de lograr que tenga mejor calidad de vida. Esta tecnología la hacemos en viviendas con alta dispersión poblacional y que son hogares pobres o pobres extremos.